Yo, this is a rap music session, bitch, like a boss, frijo, yeah Piva twerk andome en medio del club eso que ni siquiera yo voy a tocar Ando por Córdoba, detrás con Coco y Reynold quemado ya no puedo pensar Ella pregunta por mi, me regala otra pil, me quiere secuestrar No tengo problema en irme con ella si tiene anestesis, sabe cocinar Vivo like boss, tu cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el prón Vivo like boss, tu cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el prón Me he hecho troblón, tu con los ojos salió en Hong Kong Me tomé cuatro al hilo ante el avión, pati con ron, pati con ron Privala low, su movimiento va lleno de flow, está todo lento porque tomé coke, drogas y shows After the amor, ella cocina sabor vainilla, no creía en Dios y la puse de rodilla Pa' poder bajar nos tomamos una pastilla, tenía de la roja y eligió de la manía Tanto mol y MD me tienen nublao, tantas ganas de joder me tienen nublao Vivo like boss, tu cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el prón Vivo like boss, tu cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el prón Yo soy el prón preguntan por mi Dentro del party preguntan por mi Hasta tu puta preguntan por mi Yo soy el prón Yo soy el prón preguntan por mi Dentro del party preguntan por mi Hasta tu puta preguntan por mi Yo soy el prón Bitch